Ahí Dos bloques para allá otra vez ¿Otra vez? Pero casi me resbalo, amor Amigo, amigo, usted, el de la camisa azul Venga, por favor Sí, usted, usted, el de la gorra Amigo, ¿será que me puede ayudar? Si ya solo me falta de llenar este cachito Pero si tengo que darle menos pala Ya, pero a ver, pero le ayudo a sacarse Venga Ya Ay, gracias, amigo Esto es todo, amigo Eso es suficiente No, tiene que llenarlo más Más claro Puede ser de por acá, que puede tener la arena O más allá Ay, me llenó la pierna en los pies Miren, límite Esa, por ejemplo Ay, me llenó la pierna Pero no me terminó de ayudar Si pude, mi culpa, amiga Será para otra Pero solo falta un poquito Oiga, amigo Chicos Sí, ustedes dos ¿Me pueden venir a ayudar, por favor? De una, bro Un ratito ¿En qué la llamamos, señorita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pero aquí les puedo pedir, por favor? Sí, amiga Lo que sea Lo que sea Ustedes seguro que están bien, porque sí O sea, aquí me pueden ayudar Lo que pasa es que tengo que llenar este tacho Y de ahí tengo que mover unos bloques Y de ahí tengo que mover unos bloques Y de ahí Entonces, uno me puede ayudar con este de aquí Y el otro me puede ayudar Ay, ayúdala, ay, ay, con razón Ya, pues entonces aquí tienes que pasar Si Si tienes que llenarlo Ya Y no se vaya a demorar, ¿sí? Sin demorarse, por favor Tome, hombre, hijo, tome, hombre Ya, y acá Este venga para poner los bloques Del lado de allá ¿Eso va a ir? Sí Y eso, ahí, ahí Aquí Uno Cuatro Sí Eso, del lado de acá Sí ¿Ya terminó? Ya Ya, entonces ahora sí Lánceme esta tierra Para allá Ahí, lánce la tierra, ya Ay, gracias, amigo Qué bueno que llegaron ustedes Y me pudieron ayudar Ya, terminaste Eso, ya Listo Y ahora sí, amigo Lo último que le voy a pedir Venga Pero señorita, ya Pide eso lo que usted quería Ahora Hasta qué hora Escúchame Ey Voy a llenarme otra vez el tacho El último, el último El último nomás Los bloques para allá Otra vez ¿Otra vez? Sí, es que me equivoqué Vamos para allá No, pero Pero usted dijo Que no me ayudara Pero ya se lo cambió Ya, pero después Yo le doy mi número Ok, ya No puede No va a poder Y el señor le puso El otro tacho Dime que no se demora nada Ah, ahora sí ¿Cuál está este de acá? Señor ¿Qué tal? Ya, pues Ya, gracias, amigo Ya, terminó Ya Ya, chévere Gracias Claro Mi número de la suerte Mi número de la suerte Es el 13 Eso Mi número de la suerte Era mi número de la suerte El número de la suerte El número 13 Para cuando se cumple por ahí De la lotería ¿Y el señor A quién le pones a hacer eso? Gracias Muchas gracias por su ayuda Chao Chicos Chicos Ahí hay una cámara Miren Ahí hay una cámara Ahí hay otra cámara En serio ¡V choice! ¡Volver de la suerte! ¡Volver de la suerte! ¡Gracias!